Bueno, Alianza es un campeón. Sí, hemos terminado ahí en segundo lugar, tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible en este proceso. ¿Este era el objetivo o el objetivo era el campeonato? No, el campeonato siempre es un objetivo que uno tiene pendiente, más con una institución como es Alianza, que es un club grande, tratar siempre de lograr el objetivo. En este caso no se pudo dar, pero bueno, nos mantuvimos ahí. De todos modos es un valor, ¿no?, el subcampeonato. Digo, si no salís primero tenés que intentar salir segundo. No, seguro. Siempre el objetivo es uno, ¿no? Pero a veces, bueno, del segundo nadie se acuerda, pero hay procesos donde tal vez hubo muchas cosas importantes. Tal vez el proceso donde debutaron muchos juveniles, un promedio casi de 10 juveniles, donde tuvimos la posibilidad de ganar un clásico de visitante, empatar otro de local, ganarle al campeón en nuestra casa. Hay un mérito detrás de todo esto, pero bueno, siempre es poco cuando vos te casas en el segundo lugar. Bueno, para la semana que viene, viene Pacífico. ¿Hay jugadores que están lesionados, jugadores que son bajas, digamos? Sí, tenemos bajas. ¿Panay puede volver? Federico está con un tema de una cirugía molar, pero sí, le hemos dado la posibilidad a algunos juveniles, de hecho, posiblemente también lo tengamos que hacer el día domingo, pero bueno, ya hemos terminado este proceso el día domingo, si Dios quiere, de la mejor forma posible. ¿Está garantizada la continuidad del técnico, digo? Es una cuestión que tenemos que hablar con la directiva, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que yo en su momento llegué acá para coordinar lo que es todo el fútbol en general, ¿no? Trato de hacer un trabajo de reserva para abajo, y si tiene que ser así, no habría problema. Bueno, el domingo, porque ya le pregunté por el subcampeonato, y todo eso, usted me dio la respuesta del fútbol. Sin casete, el domingo, ¿se festeja o no se festeja? El sábado, perdón, cuando juegue la primera. No, no, no se festeja el subcampeonato, para mí no se debe festejar, pero tiene un valor interno dentro del proceso de un técnico, de un trabajo, desde un periodo de seis meses, de haber hecho tal vez algunas cosas positivas dentro de este proceso, ¿no? Entonces creo que interiormente, como siempre digo, en tu currículo van a buscar en qué posición terminaste, en qué lugar terminaste, dónde estuviste, y qué es lo que hiciste. Y Marcelo Figuera ha terminado con su subcampeonato, que dentro del proceso de su currículo es bastante importante.